Y la Gobernación de Arauca envió una ordenanza a la Asamblea Departamental para modificar la estructura orgánica del Hospital del Municipio de Saravena. Con esta modificación se consolida la Junta Directiva de este centro asistencial. La Administración Departamental envió una ordenanza a la Asamblea Departamental de Arauca para que se modifique la estructura orgánica del Hospital del Municipio de Saravena. El Gobierno Departamental nos hace llegar una ordenanza por la cual se presupuesta hacer una modificación a la estructura orgánica del Hospital del Sarare. Proyecto de ordenanza que está fundamentado según la exposición de motivos que para el periodo del 2006 esta S había surtido una estructura diferente y que esta estructura fue adoptada directamente por la Junta Directiva, cosa que no tenía esas facultades la Junta Directiva, sino que tenía que hacer tránsito durante la Asamblea Departamental porque las S son creadas por ordenanza y cualquier modificación que se haga en su estructura tiene que ser otra ordenanza que lo autorice. El Gobierno a esta fecha nos trae esta ordenanza para subsanar ese error que cometió la Junta Directiva en el año 2006. Con la modificación de esta ordenanza, ¿qué haría legalmente la Junta Directiva de este centro asistencial del Departamento de Arauca? No es tanto la autonomía sino darle como que el marco legal. Lo había hecho la Junta Directiva, lo legal es que lo haga la Asamblea, la que autorice, pero aquí entonces preguntaba y solicitaba al funcionario del Gobierno que vino a sustentar el proyecto que nos dijera si se iban a crear nuevos cargos o cómo iba a quedar. Le pedimos que para el segundo debate nos trayera más claridad en ese sentido porque presentan una estructura orgánica pero muy general, con tres sugerencias administrativas, financieras, la sugerencia científica y el talento humano, pero no nos dicen de ahí para abajo cómo estaría conformada esa estructura, qué profesionales de apoyo, quién más estaría inmerso en esta estructura orgánica y eso quedó como tarea para el segundo debate. Aunque solo fue la exposición ante los diputados por parte del Gobierno departamental, pero sí faltó más argumentos por parte del funcionario que fue a la exposición. Hoy era solo la exposición de motivo, en el segundo debate pues ya profundizaremos más en estudio de comisión aclararemos algunas dudas, pero sí en ese sentido más o menos está planteada el proyecto de ordenanza. Según el diputado de Arauca, con la modificación de esta ordenanza se corregirá el error de años anteriores con la Junta Directiva del Hospital del Zarare.